Bueno, pues si miro atrás creo que tengo que pensar en, ¿sabes? El balance es positivo totalmente, porque creo que verdaderamente he hecho una carrera de la que me siento orgulloso, con las cosas que han venido bien, con las cosas que han venido mal, pero puesto en la balanza creo que finalmente he conseguido en cierto modo dejar mi personalidad en mi música. Creo que cada vez con más peso y empecé muy joven, ya tengo 30 años ahora y creo que si miro atrás es para sentirme orgulloso en un mundo tan difícil como este, ¿no? Así que creo que es para estar contento. Yo espero disfrutar, como siempre, yo creo que con eso llega todo. Yo he hecho, digamos, mi parte de más responsabilidad, por lo menos la que yo me autoimpongo, que es la de intentar hacer un disco donde me sienta a gusto, donde me sienta que he hecho todo lo que he podido. Yo creo que eso lo he conseguido y ahora es disfrutar, disfrutar, porque ahora viene la parte buena también, que es los conciertos, el compartir con la gente, el ver la impresión de la gente. Y eso viene solo. Eso sí, las canciones llegan, llegará, ¿no? Yo he hecho mi parte, lo que yo sentía y esperando que llegue a buen puerto todo eso. Pues es que yo para mí, es que no puedo pedir nada porque tengo el regalo más grande que es mi disco, pero le pediría pues que en general ya, de verdad, le pediría para la, pues buena energía para todo el mundo, ¿sabes? Salud, que verdaderamente, yo para mí no pediría porque me siento un privilegiado, ¿sabes lo que te digo? Así que pediría para los demás, para la gente que más lo necesita. Bueno, como corriendo tampoco, no vaya a ser que os tropecéis, pero bueno, yo creo que es un disco honesto, un disco que habla de sentimientos transparentes, que habla de la vida en sí, que habla de seguir hacia adelante, con muchos mensajes de vida y creo que puede ser un disco que haga, que, bueno, que despierte muchas sensaciones, ¿no? Al fin y al cabo la música es eso. Así que espero que todos esos ingredientes de los que hablo verdaderamente lleguen al corazón de la gente. Bueno, amigos, soy Manuel Carrasco y a todos los lectores del Ecodiario les mando un beso muy grande, un feliz 2012, una feliz Navidad y esperando que disfruten con mi nuevo trabajo, habla. Os mando un beso. Chao. Gracias. 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 Gracias.